¡Ey muy bien gente! ¿Dónde estáis? Soy Mr.Clorodier y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de ParalGuy Hoy os traigo ya la victoria 5400 No paramos de hacernos victoria, yo creo que dentro de poco ya estamos en las 6000 O sea, esto es una locura, no tiene sentido Últimamente gente, me estáis apoyando muchísimo y están habiendo un montón de suscriptores nuevos en Youtube La verdad se agradece muchísimo y me gustaría que en este vídeo, en este vídeo en concreto Intentásemos subir 10.000 suscriptores Así que, si sois nuevos por aquí, suscribiros y si ya estáis suscritos, llamad a vuestros amigos Vamos a intentarlo, a ver si podemos conseguirlo Así que nada gente, dejad un like en el vídeo, nos vemos en el siguiente Suscribíos al canal de Youtube y nada, yo os tengo con el vídeo Chao, chao, adiós Regístrate Ahora, por a ver Primer sorteo gratis en Easypromos Ojo Ahora voy Eh, por cierto Después de esta partida voy a show principal para hacerme la 5.400 La siguiente es la 5.400 Es que no va el comando, por cierto loquito, tienes que admirarlo del comando ¿Por qué no va? Ojo Tu 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 usos Tu 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 tú Gracias por la sub, Raúl Bienvenido Gracias por el Prime Muchas gracias Quedan dos solo Vale Uno, dos Tres Cuatro Y ahora aquí No Me pensaba que era el patrón fácil, ¿no? No lo es No lo es, no lo es Son cuatro saltos aquí Un salto Dos saltos Tres Cuatro Ahora tengo que pasar antes de la pared esta Para meterme aquí atrás Uno Dos Y se acabó Eh, Alex Garmar Gracias por la sub Con Prime Bienvenido Muchas gracias Vale, otra más A ver, suma el comando Sí, ha sumado, ¿no? Creo Perfecto Vale Vamos a ver Primera prueba Vamos por el ladito Vamos por aquí Saltamos Seguimos por aquí Esto por aquí Por aquí Lancha aquí Vale Vamos a hacer el protip de la rana A ver si me pilla bien Creo que no me pilla bien No me pilla bien ni de coña Esperamos Tres Dos Uno Saltamos Perfecto Esto por aquí Vale Y ya estamos Doble plancha Para terminar Sí Vale Siguiente ronda En Twitter King ganó Twitter Luego lo subiré La imagen a Twitter Y tal De los ganadores Pero bueno Ya me han hablado los cinco Ya Me han hablado los cinco En menos de Un minuto Que les hablas a todos Así que Bastante rápido La verdad Esto por aquí Pam pam Para pa Para pa Pam 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 ¿A dónde es? Izquierda Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale Me acabo de acordar Que yo una vez Hablé con la Por Instagram Con los de App sorteos Entonces les he hablado Y les voy a pedir Que me den el pack gratis Como buen catalán que soy Y ahorrando cinco euros Mentalidad Pésame Hay que ir con esa mentalidad Vamos a ver A la izquierda Ok A ver Lo bueno es Voy a esperar Un día O sea Hoy A lo mejor no hacemos El sorteo de Instagram Lo hacemos mañana Mañana haré directo Mañana 100% Lo hago Porque ya ha pasado Como me voy de viaje No quiero estar Tantos días Sin dar los ganadores ¿Sabes? Entonces Mañana damos los ganadores Y voy a hablar Con los de App sorteos A ver si me dan A ver si puedo hacerlo Desde ahí Si me hablan ahora Si me hablan ahora Quizá Lo puedo hacer ahora ¿Sabes? Vale Perfecto Seguimos Los que no sois catalanes Gente no lo entendéis Lo siento No podéis entenderlo Podéis decir tacaños Y de lo que sea Sí Podéis decirlo Pero no lo entendéis Nunca Nunca lo entenderéis Yo puedo tener 100.000 euros En el banco Y me dicen de pagar 10 euros En una app de sorteo Y no pago O sea Ni de coña Por aquí ¿El dorado dónde está? Está allá al fondo No hay nadie en el fondo No hay nadie en el dorado Mío Vale Perfecto Claro Es que Si fuese algo Que fuese a utilizar más veces O sea Una aplicación Que Por ejemplo La aplicación de Streamladder Yo pago Lo que O sea Yo pago el premium De esa aplicación Pero porque literalmente Lo utilizo cada día Más de tres veces Entonces yo Coño Pago eso Entonces me beneficia Pero bueno Pues el final ya Porque hemos hecho Unas cuantas pruebas Templo perdido Ojo Hay que aprovechar esto ¿Eh chat? Victoria 4400 O sea 4000 No sé ni el número Que digo ya de victorias Tío Voy borracho Victoria 5400 Vamos allá Vale Ahí hay ranas a la izquierda O sea Debería ser ahí a la izquierda Debería ser a la izquierda Siempre que hay ranas Tiene que ser a la izquierda A ver Pues no Vámonos Perfecto Vale Es para el fondo Ok Uf Vale De lujo Vale Hay que probar fondo Let's go Victoria 7300 En plan Súper loco De la cabeza ¿Sabes? Buena partida Gente Victoria 5400 ¿Qué estás haciendo? Bien GG ¿Qué estás haciendo? Gracias.